¡Muévete para aquí! ¡Muévete para allá! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! Cierre la boca porque se te va a meter una mosca. Vamos chicos, todo está, todo está, todo está, todo está, todo está. ¡Vamos! Creo que no va a haber dobles, me recargo en la leche. Aguas, people, aguas, aguas. ¡Oh my God! No nos van a dar dobles. Quedó sin palabras, dicen. Así los dejo todo el tiempo yo. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Yo es mal, baby, Leo! ¡Leo, yo es mal! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Let's go! ¡Let's go! Adriana, Lunita, gracias. Tomás, gracias. No sé si le gustó o se está riendo de mi baile, la verdad. ¡María! ¡Gracias, hermosa! Cruz, Lunita, Tomás, gracias. Miren cómo se ríe mi gente. ¿Por qué se está riendo? ¿Acaso se está riendo de mí? ¡Ay, güey! No se fue. No se fue. No se fue. No se fue� de tu estación. En nota al día de la noche y sale la vieja bedella situationo de husband seуем más pero no la Es una cifra Es una cifra Es una cifra �abelle He vol devices Hay menos No puedo Hoy existe ¡Snipe! ¡Snipe! ¡Snipe together like last game! ¡10 segundo! ¡Delayla! ¡Lifetime! ¡Lili! ¡Satalana! ¡Satalana! ¡Kristina! ¡Satalana! ¿Qué es el episodio? El episodio del episodio de la vida Cristina, Delilah, Michelle, Lily Brady, Andréa. Gracias a todos. Gracias a todos. No, no. ¿Qué? No, no te pones bien Sí, está bien. Sí, está bien, está bien. La otra bien, es un buen episodio. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás en... en la calle. ¿Dónde está tu ubicación? Ok, gracias. Gracias. Adiós. ¿Por qué estás en la calle? Sí, sí. ¿Por qué? No estoy en la calle. Ella está en la calle. ¿Alice, escucha una música? ¿En su casa? ¿En su casa? Ah, ¿verdad? Día de ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella está en la calle. ¿Por qué? La calle. ¿Vor qué? ¿Ya estás en la calle. ¿Y cómo se puede hacer la calle? ¿Por qué? Yo solo puedo hacer una, porque alguien me va a hacer, ¿está bien? Sí, claro. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿cómo estás? Estoy bien, he visto tus videos con tu vestido y me inspiró a ir al gimnasio hoy. Estoy tratando de ser una parte de la parte del lado, así... Es bueno, hermano, estoy muy feliz si es verdad. Me fue muy malo cuando llegué a la chica y le dije... Le dije, ¿me puedo sacar tu número? Y ella te mira en TikTok. Y yo dije, sí, voy al gimnasio. Ok, hermano, jugamos. Muchas gracias. Muchas gracias, son muy buenas vibras, muchas gracias por este episodio. Me aprecio. Realmente, para mí, es más importante para todo lo que hago. Es decir, si la gente habla sobre mi video y mi contenido, es mi hijo, lo que hago. Yo hago mis videos solo, como mi idea, mi edición, mi cine, etc. Y si las gusta, si las gusta. Yo aprecio. Yo aprecio, man. Yo tengo buenas vibras y siempre me riempio. Sí. Team, todos. 5 minutos, 5 minutos. 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 Podium. Sí, 15 minutos. Cata y mujer. Muchas gracias. Sí, vamos a hacerliosados por el siguiente punto. Estoy en el centro. Yo no priegalo. No también y voy a hacerlas. Por qué es este es lo que juega hoy? ¿Cuál es tu día en el gim? Tengo que correr tres miles porque me gusta hacer cardio y luego voy a levantar un poco. Probablemente los brazos. Las brazos, no, me encanta las brazos. En el cardio, tienes en tu gimnasio un ejercicio, un ejercicio. Un ejercicio, un ejercicio. Un ejercicio, un ejercicio. Es el mejor cardio. Si no lo probas, necesitas probar este. Es muy bonito. Yo voy en una hora. Es un ejercicio, un ejercicio, un ejercicio. Y este es un ejercicio. Un ejercicio para el cardio. Lo mejor en el ejercicio. Yo lo probaré hoy. Yo lo probaré hoy. Sí, claro. ¿Te recuerdan? ¿Te recuerdan cuando me envió J-Hop un mensaje? Talking about, I like the sausage party. Yeah. Crushed his ass for that. Oh my God. Hydes. Thank you so much. Lay. The stepper is brutal. Yes. Hydes, you made me cry. 50k for number 5. 50k for number 5. 50k. 50k. Tanner. 50 second double. 50 second double. Jamie Jonas. No. 50 second double. 430 people. Tropical. Go, Tanner. You want to send message right now? Message again? No. Hell no. I'm going... No, bro. Later. I'll get back on later. Okay, no problem. 40 second. 30 second double. 30 second double. Who said he's waiting? Yeah, I totally... I totally...